Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido Cierra el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, amor, eres la rosa que me da calar Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar Pero hay, 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 hay Amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Donde solo estás tú Ay, amor Y no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa y saber quién te besa y quién te abriga Y no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo Niña no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Niña linda de mi corazón Me muero si no estoy con vos Algo contigo Algo contigo Niña no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Algo contigo Gracias Qué buena canción Qué buenas voces, che Qué buen dúo Qué bárbaro ¿Cómo estamos? Bienvenido al programa ¿Cómo estás, señorita? ¿Todo bien? Súper Hace cuatro que estás haciendo pareja artística, ¿no? Sí, hace tiempito ya que estamos juntos cantando Todo se dio por coincidencia Todo trabajo nada más o hay algo más que ha surgido algo acá Ya que, ya que, ya que No, somos novios, somos novios ¿En serio? Sí, sí Así mismo como dice la canción Nos conocimos trabajando Pero con el tiempo La química superó un poco más Del ámbito laboral Y no se degasta un poco El tema de los viajes El cansancio El estrés Los compromisos La responsabilidad ¿No degasta un poco la relación? No Sabemos separar un poquito del tema ahí Pero en realidad nos divertimos mucho Somos como amigos, novios, compañeros Todos juntos Es mucho mejor eso Creo que ustedes ya se fueron al gran show de la tele Hace dos años, ¿verdad? Sí, hace tiempo Fuimos en... Empezaron recios Cuando estábamos ahí haciendo videitos en internet Y arrancamos Sí, sí, tu mamá me suele escribir a mí Tiene una empresa, ¿verdad? Tienen que volver, ¿eh? Ya recuerdo, ya recuerdo Qué gusto La verdad que están cambiados para bien Con este paso del tiempo Y también veo A través de los likes de YouTube Quieren muchos seguidores O sea, se está yendo muy bien Nos está yendo bien, la verdad La aceptación de la gente Y que comparte muchísimo En Facebook, en realidad Es nuestro... Lo que más comparte la gente en Facebook Increíble, en realidad Bueno, ¿y eventos privados? Full También a full, por suerte Estamos mucho también En el ámbito de eventos sociales Caso ambiente, 15 Entonces Tocando mucho Y viajando también por el país ¿Verdad? Eso es muy emocionante Qué bueno Les felicito en serio Y les agradecemos por formar parte de la peña Del gran show acá Y hay mucha gente que quizás no lo conocían Ahora lo van a conocer ¿Cómo están en las redes sociales? Estoy como Marcelo Gabriel Y ella está como Sol Codas Así que nos pueden encontrar en Instagram Estamos ahí Y también en Facebook Marcelo Gabriel Y YouTube También estamos ahí Van a encontrar los videitos Bueno, perfecto Me parece interesantísimo Eso que la gente pueda Justamente tengo algunos clientes interesantes Que me piden música internacional Bien variada Para acompañar momentos de la cena Y todo esto es espectacular Y el costo Hay precio para los amigos Tenemos todo Me parece muy bien Continuamos entonces con este dúo Espectacular Y lo despedimos Y gracias por formar parte De la peña del show Y la próxima la entrevistamos acá Con el bloque del show cultural Y todo lo demás Ya está, estamos Muchas gracias por venir Continúa este dúo De enamorados Y también de compañeros artísticos Acá En el gran programa De noche de show Cuando me hablas de ti Quiero escribir un libro de tus alegrías Quiero cumplir todas tus fantasías Secar las lágrimas Secar las lágrimas de tus mejillas Y es que no me importa Si hoy tengo derrotas Porque si estás a mi lado Mi vida Nada es más fuerte Que mi sonrisa Cuando me hablas de ti Me lleno de halagos En mis pensamientos Y estoy varada En encantamientos De la magia que emana Tus ojos bellos No me importa el tiempo Lo que hoy siento Vivirá en mí Por todo un milenio Así es el amor Y es todo nuestro Siempre podría escuchar Tu dulce risa Quiero construir contigo Toda mi vida Quiero cultivar contigo Mil momentos Y que entre nosotros No existan secretos Sin que nadie exija Nada a cambio Que sientas refugio Entre mis brazos Cuéntame de ti En nuestras madrugadas Dime lo que piensas Y lo que soñabas Hoy me siento Hoy me siento tan afortunada Por ti Porque el amor Ya por fin No entendí No entendí No entendí No entendí No entendí Y cuando te hablo de mí Quiero ver el brillo en tu mirada Sé que en ti puedo poner toda mi confianza Y las tardes se hacen noches Y las tardes se hacen noches Sin que lo notara Sé que habrán momentos De oscuridad y miedo Pero confía en mí Confía en mí Y todo quedará en el pasado Siempre podía escuchar Tu dulce risa Quiero construir contigo Toda mi vida Quiero cultivar contigo mil momentos Y que entre nosotros No existan secretos Sin que nadie exija nada A cambio Que sientas refugio entre mis brazos Cuéntame de ti En nuestras madrugadas Dime lo que piensas Y lo que soñabas Hoy me siento tan afortunada Por ti Porque al amor ya por fin Porque al amor ya por fin Lo entendí Déjame tomar foto de tu sonrisa Por si ya te extraño a mitad del día Hoy me siento tan afortunada Por ti Porque al amor ya por fin Lo entendí Lo entendí Marcelo Lo entendí Lo entendí Lo entendí Lo entendí Lo entendí Lo entendí